...de dos consejos que aquí, como ustedes comentaron, no podían faltar. Pero que quede bien claro que el copyright, los derechos de esa frase, pertenecen a ella, Mariló Montero. ¡Qué guapa, eh! ¡Madre mía! Una gana de altura. Eres de 1,80 más o menos, ¿no? Bueno, más que menos. Estamos a la altura siempre de nuestros actos. Bueno, Mariló, te hemos traído para que formules un deseo, tu deseo. Vale. En realidad, todos los días del año, desde la mañana, les deseo salud y suerte. Y esta noche en especial, les deseo que para este año tengamos salud, psicológica, física y también suerte. Sobre todo para aquellas personas que necesitan encontrar trabajo. Así que para este 2014, para todos, salud y suerte. Compañera, que se cumpla. Que se cumpla. Bueno, el siglo XXI es el de la mujer, yo creo que todos lo han sido, pero bueno, este ya especialmente.